Hola chingus como están el día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video Resulta que seguramente ya vieron el titulo de acá abajo y hoy vamos a hacer una nueva video reaccion Porque salio un video sobre BTS la verdad es que no se que es No se si es un video musical o es como una intro o como una historia El video se llama BTS Love Yourself Highlight Read Es como la introducción creo yo como a todo este concepto como a todo el nuevo la nueva serie de lanzamientos que va a estar haciendo BTS Entonces vamos a verlo el típico longuito de Beat Hit Los gráficos o sea la producción está super eh Tienen muy buena calidad No se quien es el que está hablando ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ok hay alguien del otro lado Y de este lado está alguien pero no Ok Ay va a llover chico Ok aquí está ya Es Jungkook Ajá Ay alguien ayúdenlo por Dios Ven que está sufriendo el pobre hombre Ay te vas a caer a veces ¿Pero qué le pasó a esos pies? Oigan miren como Vean como tiene el brazo Que miedo ¿Están grabando esto? Ay Suga ya ya está Ok Va por fechas No vi la fecha del primero JK JK Grábense esas letras porque seguramente va a ser el título de alguna de las canciones O va a ser el título de algo o va a ser referencia a algo Porque BTS siempre mete muchas cosas así Este es el 25 A ver espérense Vamos Por partes ¿Qué fecha tenía el otro? Vamos a regresarlo en el hospital Ah 14 de junio tiene el otro 14 de junio tiene el de Jungkook ¿Qué? Jun Pero es que se referirá a junio Porque ya pasó O será Yo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Este Enero en inglés Ok Tal vez es 14 De enero Van a lanzar algo O va a ser algo O van a lanzar la primera parte del mini drama Y la segunda Que es la de Suga El 25 A ver espérense porque ya me fui mucho Ok Aquí vamos Ah Rap Monster Este es el 5 Pero es que 5 de qué Ay Rap Monster Guapísimo Ay la modelo que le pusieron a Rap Monster está fea Pero él tan acomedido Se le cayeron los volantes Y la va a ayudar Ay qué modo lo vistieron Me encantó Ay quedó todo idiota Se enamoró Pero ojos aquí papá Aquí No en con esa Loca Coreana Está fea Este es el 5 Pero de junio O de enero Si es que no entiendo Conmigo no jueguen Ok Ya salió el 18 De John Ay espérense Es que yo no puedo vivir así Es que tengo aquí en internet Ahorita lo buscamos Lo vamos a buscar Ah o sea Era raterilla Y él la salvó Pagó lo que se estaba robando la niña Pues claro Los millones Ni gracias Si quiera Jole Maleducada Ay el 31 de mayo Hasta el 31 de mayo Va a salir el otro ¿El de quién es? Ah El de J-Hope y Jimin Aquí va a haber intriga Alguien le va a robar algo a alguien O sea Él se enamoró de ella Y ella Ay disimulado Y ella Pero creo que ella es novia de De J-Hope O algo así Dios mío Ahora entiendo Por qué las ARMYs Se revuelven con sus teorías Es el Carrusel de Escalera al cielo Ah Ya entendí La mamá desgraciada Lo abandonó Ay que feo Oigan Eso no se hace Lo abandonó A ver Espérense Porque capaz Si yo ya estoy No si Ay ya Se acabó No chamas A ver A ver si son Subtitulos En español O en qué Quiero saber Que decía Yo no quiero en español Ah y puse Canciones Espérenme porque La pinche computadora Se volvió loca Perú Algunos momentos Se vuelven más vivos Se vuelven más vivos con el paso del tiempo Los muchos encuentros y despedidas de ayer existieron para este momento Cada callejos Enero no se abrevia así en inglés Se abrevia así junio Y es el 25 Primero es el 5 creo Luego el 25 Pero luego se regresa como al 4 Y luego hasta mayo Salieron los 7 verdad Si salieron los 7 Creí que había faltado uno Pero creo que no Aquí abajo en los comentarios Díganme Es que yo todavía no los reconozco O sea Reconozco como a los que más me gustan Pero creo que el primero no era Junkok Creo que el primero es este Jin Creo que el primero era Jin verdad Es que les digo que yo me vuelvo loco O sea Pero alguien que me explique Qué onda con las fechas O sea Pero si me dejó como que O sea quiero saber Qué le pasa a cada integrante Porque al final de cuentas Yo sé que todo va a estar unido Yo sé que todo va a ser una sola No y si me pongo a leer Las teorías de las ARMY Híjole Vuelto loco a cabo Porque Ustedes tienen una imaginación Tampoco soy de los que Hace teorías Ni se mete a ver Qué onda Hasta que la agencia Nos diga algo Expliquen el concepto Y estén los lanzamientos Entonces yo ya voy a decir Ah Por eso era esta fecha Ah Por eso era esto O los detallitos ¿Vale? Porque hay varios detallitos ya Que vi en el video Que seguramente Nos van a dar pistas De próximos lanzamientos De música De colaboraciones No sé De nuevos proyectos Pero o sea Y pues bueno Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Esto No lo tenía planeado Para esta semana La verdad es que aquí Ya tengo como mi lista De videos Que voy a estar haciendo Y los que tocaban esta semana Pero pues bueno Este se nos adelantó Y lo tuvimos que hacer Espero les haya gustado Este video Acá abajo en los comentarios Díganme Qué opinan Qué piensan Cuáles son sus teorías Expliquenme algunas cosas Porque yo no entiendo Este No olviden seguirme En todas mis redes sociales Acá abajo se las dejo También no olviden Suscribirse Al canal Picándole al botoncito rojo Que dice suscribirse Así YouTube Les va a avisar Cada que yo suba Un nuevo video Y pues bueno Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Chau 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 Chau